Muchas gracias. La verdad, aprecio mucho este espacio a los compañeros de la biblioteca y las compañeras también, porque cuando hablamos de conocimiento abierto, open access, open source, coincidimos muchísimo en nuestra visión de la importancia de socializar la forma de comunicar resultados de investigación a través de los repositorios abiertos y sobre todo de la importancia de entrar en una misma cultura colaborativa en la difusión de resultados de investigación. Desde el año pasado platicamos que podíamos hacer algo, al final ustedes están viendo el evento que los compañeros han realizado y muy amablemente me invitaron a participar con esta primicia, ya que el libro está por salir, de cualquier manera será un libro que estará disponible en el repositorio de publicaciones electrónicas de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño y habrá unos libros impresos en la biblioteca y bueno, también a su disposición, pero la naturaleza de este libro por supuesto es de abierto, de conocimiento abierto. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta experiencia y en el mejor de los casos obtener retroalimentación para poder hacer redes de conocimiento, de colaboración a partir de estas ideas. Este libro es el resultado de algunos años de investigación que he realizado en la Universidad de Toronto, particularmente en el programa McLuhan en Cultura y Tecnología de esta universidad. y una de las vertientes de esa investigación a la cual me he dedicado durante 10 años, la Escuela de Comunicación de Toronto, ha sido haber trabajado alrededor de las ideas de Harold Innes, un profesor historiador de la economía, quien puso énfasis en la historia de los medios de transporte y comunicación, en el desarrollo de las naciones, imperios y civilizaciones, y en quien se inspirara Marshall McLuhan, la cabeza más visible de esa Escuela de Pensamiento. Entonces, después de haber hecho una estancia de investigación en la Biblioteca Roberts de la Universidad de Toronto, trabajando en los archivos Harold Innes, desarrollé un interés por su obra en general, pero particularmente por el concepto monopolios del conocimiento. Me interesó muchísimo poner a prueba este concepto en la situación actual de los medios de comunicación en el ambiente Internet. Este concepto me llevó al campo de la concentración mediática que vemos rápidamente, aceleradamente en el ámbito de Internet. Es decir, en el ámbito analógico veíamos una promesa en Internet, una promesa de socialización, de diseminación del conocimiento, de horizontalidad, de comunicación peer-to-peer. Y lo que hemos visto, diez años después, como le ha señalado a Julian Assange, entre otros críticos de este fenómeno de concentración mediática, es que el Internet, con su promesa, se ha vuelto el lugar de la concentración mediática más radical que hemos presenciado en los últimos diez años. Incluso una concentración más radical que la que vimos en la era analógica. Y ahí el papel de los buscadores de información, como ustedes saben, el papel de Google, Apple, Microsoft, inicialmente ha sido fundamental para facilitar esta concentración mediática. Entonces, lo que yo trato de poner a prueba aquí es esta premisa de los monopolios del conocimiento en un sentido amplio, que es la manera en la que Harold Innes plantea la cuestión, y los retos que enfrentamos en este ambiente Internet, y también pongo de manifiesto las características del Big Data en este contexto de concentración mediática. Para finalmente, en el libro, dejar abiertas las posibilidades de sumarnos a estrategias para preservar la cultura, el conocimiento y la naturaleza relacional de la cultura y el conocimiento, que es lo que está aquí en juego. Entonces, si me permiten, me gustaría mostrarles la estructura del libro, mismo que estará disponible en la Biblioteca Digital de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, de aquí, de la unidad. Y que, como ya dije, mis colegas de la División, están trabajando por tener ya listo, y en el contexto del evento que nos convoca, pues nos pareció muy pertinente trabajar con estas ideas en este evento que nos reúne. Ok. Vamos a ver. Ok. Este es, bueno, este es el libro, la primicia. Quiero mostrarles el índice. Entonces, la primera reflexión gira alrededor de los monopolios del conocimiento en esta dimensión que acabo de plantear. Es decir, ¿qué define a un monopolio del conocimiento? Y el enfoque que Harold Innes plantea, y en general, toda la escuela de pensamiento conocida como Media Ecology o Ecología de los Medios, es que los soportes de inscripción de la información van a determinar la economía de ese modo de comunicación. El libro, por excelencia, desde Gutenberg hasta nuestros días, ha creado no solamente la industria del libro o la industria editorial, sino una forma de relacionarnos con el conocimiento. Y una serie de grupos especializados en esa industria. Los correctores de estilo, los editores, fotógrafos, formadores, los diseñadores que pasaron de la formación en letra Z a digital, aprendiendo nuevas habilidades y conocimientos, los nuevos diseñadores ya nacidos digitales, que tienen habilidades también digitales. En ese sentido amplio es que los monopolios del conocimiento, particularmente en el caso del libro, funcionan. Y además habría que poner atención, ya que estamos pensando en términos de industrias, en la cadena que alimenta una industria. Hemos visto la cadena que alimenta la industria editorial, la feria del libro de Guadalajara nos deja ver todos los años esa industria, donde participan desde los creadores, los editores, pero Inís va todavía más allá, va a quienes proveen de insumos para esta industria. Él comenzó esta investigación viendo el carácter que tenía Canadá como periferia de Estados Unidos y particularmente la zona de Nueva York para la industria editorial. Le llamaba mucho la atención cómo Canadá proveía a Estados Unidos de pulpa de madera para la industria editorial y cómo esa madera, esos insumos alimentaban una industria efímera como la del periódico impreso. Entonces, él nos dice que para comprender la naturaleza de una industria, una industria cultural o un medio de comunicación, tenemos que ver cómo funciona, pero en esta dimensión industrial. ¿Qué insumos toma de la sociedad y qué da a cambio? Esto nos va a permitir en un segundo momento ver si hay un balance y si lo que una industria toma de la sociedad realmente compensa con lo que está dando. Y luego, digamos, una tercera pregunta en esta forma de investigar sería quiénes son los ganadores y los perdedores en este juego de una industria de la comunicación. Entonces, ya de entrada, poner la atención sobre los soportes físicos de inscripción y no sobre los contenidos va a ser un enfoque característico de la Escuela de Pensamiento de la Ecología de los Medios, pero también estaba ya en el materialismo histórico y algunas vertientes del marxismo. Bueno, entonces, desde Harold Innes, él pretende, nada más y nada menos, que hacer una relectura de la historia de Occidente, poniendo atención en las formas de, en el papel que han jugado los medios de comunicación y de transporte, informe, perdón, medios de comunicación y de transporte, en la estabilización de una sociedad o en el declive de una sociedad, imperio o nación. Porque desde el punto de vista de un economista, la preocupación principal es que la economía se mantenga estable, ¿no? Y que no haya crisis porque entonces, pues, desaparece eventualmente una sociedad. Estos conceptos nos suenan un poco difíciles de apropiar en ciencias sociales y en humanidades, porque, bueno, no pretendemos normar sobre la sociedad. Entonces, este enfoque resulta muy enriquecedor de los estudios en comunicación. Entonces, ciertamente hay una relación importante entre tecnologías, tecnologías de la inscripción y los monopolios. Entonces, Innes nos dirá que los monopolios tradicionales del conocimiento van a ser las sociedades, por ejemplo, teocráticas. Y si observamos los modos de inscripción, veremos que en los soportes duros, rígidos, que trascienden en el tiempo, por ejemplo, en las pirámides o en las catedrales, vemos contenidos de carácter religioso, que nos deja ver la cosmogonía de una sociedad o una civilización. Y si observamos los soportes de inscripción livianos, como el papiro, el pergamino, el papel, veremos que son susceptibles de información efímera, tickets, diríamos ahora, recibos de compras, pero eso tiene la capacidad de viajar y cubrir grandes extensiones territoriales, lo cual asegura una administración del imperio, nación, sobre el territorio. Entonces, Innes nos llevará a preguntarnos cuál sería el balance ideal entre la expansión territorial y la trascendencia en el tiempo de una sociedad. Entonces, estas preguntas son fascinantes para cualquier estudio en ciencias sociales, e incluso en humanidades, y ciertamente en ciencias de la comunicación. Este método lo aplica a los egipcios, a los griegos, a los chinos, y a particularmente Occidente, Europa y Estados Unidos en particular. Bueno, utilizando el concepto de Tecnópolis de Neil Postman, veremos que estamos en el contexto del Big Data, en un punto en el cual la tecnología ya abrazó todos los aspectos de la sociedad. Es decir, recuerdo a Neil Postman, tendríamos tres momentos de las sociedades con respecto a la manera de apropiarse la tecnología. Las primeras sociedades que utilizan la tecnología como herramienta para hacer lo que tienen que hacer, pero las tecnologías están lejos de incidir en la concepción mítica, religiosa, incluso económica, política de una sociedad. Luego habrá un momento, a partir de la revolución industrial, en donde las tecnologías comienzan a ser determinantes en el desarrollo y concepción de una sociedad. Digamos que hasta la revolución industrial, ya desde la revolución mecánica, de la reproducción mecánica de la información, veíamos ese papel preponderante de las tecnologías, pero no lo llegaban a dominar todo. Entonces, cuando Neil Postman titula su libro Tecnópolis, La muerte de la cultura ante la tecnología, lo que nos está diciendo es que estamos en un tipo de sociedad, Tecnópolis, donde la tecnología ha absorbido todos los otros procesos y se ha vuelto un proceso ideológico y un proceso que guía las visiones de una sociedad en su conjunto, incluso de civilizaciones. Entonces, estamos en la Tecnópolis. Con esa hipótesis, es que abordo el segundo capítulo, donde planteo las características del Big Data. Como ya he dicho, Harold Ines nos dirá que para comprender una tecnología habrá que preguntarnos cómo funciona, qué elementos toma de la sociedad y qué da a cambio, y a quiénes beneficia y a quiénes deja en el camino. Entonces, en el caso del Big Data, se describe esto, digamos, aquí no es el momento para hablar de ese tema en particular, pero ciertamente, como ustedes saben, en el ambiente Internet, en las propiedades que tiene la nube, podemos identificar características del Big Data. No es un repositorio muy grande, a pesar de que es Big Data, no es solamente lo grande lo que la caracteriza, probablemente la característica más predominante, desde mi punto de vista, es que es iterativo. Es decir, que la información se va a seguir cotejando con otras informaciones, cruzando información y enriqueciendo las cadenas de conocimiento a partir de datos e informaciones. Y bueno, además de que estamos, como ya dije, en la Tecnópolis, donde ahora colectamos datos que antes era imposible colectar, como ustedes lo saben, entradas, salidas, reconocimiento facial, toda la información que recolectan GPS, etc. Entonces, ahí se plantean algunos debates respecto a la importancia de utilizar responsablemente los datos, la información y el conocimiento. Finalmente, en el capítulo tercero, entro al tema del conocimiento abierto. Y entonces, en el tema del conocimiento abierto, me parece que resume una estrategia de contención frente a la vorágine de las industrias y las inercias institucionales por recolectar datos y no poner tanto interés en el procesamiento de esos datos para extraer valor, y mucho menos en el desarrollo de industrias de un tercer sector que desarrolle tecnologías específicas para utilizar esos datos o esas informaciones en beneficio del dominio público y el bien común. Es decir, parece que en el estadio en el que estamos actualmente, el bien común no es el fin por el cual se están trabajando las empresas y los gobiernos. Por el contrario, se está enfatizando, como lo ha señalado Edward Snowden, Chelsea Mining y otros Whistblowers, en la recolección masiva de datos, vulnerando la vigilancia, a través de la vigilancia masiva, vulnerando la privacidad, y no se está apostando por desarrollar industrias que aprendan a procesar los datos que tenemos para tener resultados prontos y expeditos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que les preocupa muchísimo no tener ataques extremistas o terroristas, y bueno, en México le podríamos sacar mucho uso también para prevenir situaciones como las que alcanzo a ver en Culiacán, solamente por poner un ejemplo. No se está apostando a eso, no se está apostando al sector del desarrollo de aplicaciones que permitan utilizar esos datos. Seguimos en ese primer momento de recolección sobre la base del control. Entonces, en el tercer capítulo, yo lo que hago es tomar el ejemplo de las revistas académicas, los journals, como un claro fenómeno de concentración mediática, de un mini monopolio del conocimiento, y como ya hay estrategias para revertir ese proceso. Entonces, como Richard Stallman y su proyecto de software libre y código abierto, que luego es copyright, desembocará a través de Linux en el proyecto Linux, y como otras instancias han venido a apuntalar la iniciativa por el conocimiento abierto. Entonces, esta importancia de la neutralidad en la red, que es otro asunto importante, y la gestión del conocimiento van a resultar importantísimas para poder garantizar una, no solamente distribución y diseminación del conocimiento, sino la creación de redes colaborativas a partir de esa manera de trabajar. En algunos apartados, al final de cada capítulo, hago unas consideraciones finales, que alimentan las consideraciones del último capítulo, y donde yo espero que ustedes, especialistas en repositorios de textos, de revistas, pues podamos tener algún diálogo que enriquezca mi visión como historiador de los medios de comunicación y teórico de los medios de comunicación, sobre el caso particular de la gestión de los resultados de investigación, el reto que tenemos ante los papers académicos, como ustedes saben, las principales universidades estadounidenses están dejando de pagar las suscripciones a los journals, lo hizo ya Harvard, lo hizo la Universidad de California el año pasado, a principios de este año, y eso debe decirnos algo, debe decirnos algo, ya que son las universidades que más dinero gastan en ese tipo de suscripciones. Además, como ustedes saben, hay también criterios desde CONACYT de dejar ese gasto hacia las universidades y ya no absorberlo desde el gobierno federal, en la medida de que es dar dinero a empresas privadas. Bueno, aquí ya entramos al hilado fino, y creo que es un debate que debemos dar, porque las universidades públicas, pues tampoco están en posición de dedicar tanto dinero a pagar a el SVER y a otros journals académicos, las sumas que requieren para estar suscritos a este servicio. Además, como ustedes saben, si ponderamos los accesos a esos materiales con los costos, pues realmente no nos da. Entonces, el debate está allí, y me interesa muchísimo ser parte de lo que ustedes puedan discutir sobre este tema. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias por su atención. Esta es la premisa del libro, y en breve la tendremos en la sección de publicaciones de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, aquí en la Unidad Coajimalpa. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o pregunta, comentario, hacia el doctor? Muchas gracias, doctor. Bueno, mi pregunta es, con base en la información de la que usted hablaba, de que se pueden evitar ciertas situaciones, como lo que pasó en Culiacán. ¿Usted nos podría dar un ejemplo claro del manejo de la información para evitar este tipo de situaciones? Bueno, yo puedo decirles que hay especialistas que saben hacerlo, no les diría yo exactamente cómo, pero me puedo aventurar a decir que, bueno, el sector de procesamiento de datos y recolección de datos, particularmente por la Home Security en Estados Unidos, el programa Pegasus que compró el CISEN de México, que son programas para recolectar muchos datos, y como nos ha señalado Edward Snowden, perdón, hay tres sectores en el sector de la recolección, perdón, en información y seguridad nacional. Están la recolección de datos, por un lado, luego el procesamiento de datos, como un segundo nivel, y el tercer lugar sería la creación de aplicaciones creativas para dar servicios o salidas con esos insumos de las otras dos secciones. Entonces, hay una entrevista muy interesante que le hace NBC a Edward Snowden, antes de que se diera la fuga, hablando de los ataques a las Torres Gemelas. Entonces, dice, ya teníamos la información, o sea, el gobierno estadounidense ya había recolectado toda la información sobre las personas que realizaron esos ataques. Incluso dice que el sistema secreto, el servicio secreto, perdón, ruso, le había dicho a Estados Unidos los nombres de los potenciales perpetuadores de estos ataques. Pero el gobierno está obsesionado por vigilar y recabar información, y no por invertir dinero en generar algoritmos y proyectos, protocolos, para procesar esa información y extraer el valor necesario para poner en práctica estrategias rápidas, eficientes, que impidieran eso. Ya con ese segundo momento, en el caso de Culiacán, podríamos también haber previsto esto. Es decir, el gobierno y las instancias mexicanas conocían a estas personas. O sea, es Culiacán, no era un lugar, no, que este, ah, qué raro que sucedió, una nueva plaza, no. No, era Culiacán. Entonces, conocían a estas personas. Por supuesto, el FBI, la DEA, el gobierno mexicano, conocían el expediente del hijo del Chapo, conocían todo. O sea, la información está ahí, pero no supieron qué hacer. No le han puesto dinero a procesar esa información para poder luego desarrollar estrategias eficientes que permitan impedir lo que sucedió. Entonces, efectivamente, estamos en ese primer sector, tal vez en el segundo sector, pero no estamos avanzando lo suficientemente rápido para poder proveer soluciones todavía dentro de las instituciones, ¿no? O sea, acciones inmediatas de seguridad pública. Y, por supuesto, no estamos en el tercer sector donde habría muchísimas empresas desarrollando aplicaciones con esos insumos para satisfacer todo tipo de necesidades de la sociedad. Entonces, si no se están solucionando estos iniciales, pues tenemos muy poco que esperar para ese tercer nivel donde estamos nosotros, ¿no? En las universidades, pensando en cómo diseminar el conocimiento y generar conocimiento interdisciplinario, etc. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Ah, hola. Este, hace, bueno, creo que ahorita, por ejemplo, de lo que justamente comentaban, uno de los ejemplos fue lo que sucedió con British Analytical, ¿no? Lo que sucedió con Facebook cuando British Analytical, el académico que idea el algoritmo, se roba todos los registros de Facebook y con eso marca tendencia, hace lo que usted comentaba, ¿no? Empieza a manejar con ese algoritmo la información y a raíz de ese algoritmo fue que se empezaron a dar las tendencias en cuanto a lo que eran las votaciones de apoyo a Trump, ¿no? Y fíjese que, por ejemplo, aunado a ello, años, unos meses antes de que fuera, este, tenía un amigo, tengo un amigo que está en Monterrey, Nuevo León, curiosamente en ese periodo de tiempo eran las campañas presidenciales aquí en México con este obrador y a qué empresa cree que contrataron, este, en México para poder, este, para la campaña en Moreno. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Sí, Cambridge Analytica, la contrataron. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se lo digo? Mi, mi, la persona que conozco es una, invitaron, trabajan en una fundación, es de las más fuertes en Monterrey, y invitaron al académico que ideaba el algoritmo, ¿no? Y justamente, y justamente los colores que tenía, que se utilizaron en la campaña y este tipo de cuestiones, con eso fue que empezaron a manejar la campaña, porque eso, eso, al menos era lo que ideaban. Pero bueno, mi pregunta es, en materia de visibilidad, como ahorita lo que nos trae aquí para, en cuanto a, como usted comentaba, que generalmente a lo largo del tiempo, los medios, este, se van erigiendo como, en grandes empresas, grandes consorcios o grupos, este, como le estaban llamando hace rato, en una de las presentaciones, se constituyen en oligopolios, ¿no? Que son oligopolios de cuatro o cinco empresas, que son las que, en materia de información a nivel global, manejan toda la información. Cuando estamos hablando de, podemos hablar de open access, de diferentes líneas, de la verde, de la dorada, de las híbridas, de este tipo de situaciones, ¿no? Pero, como usted dice, ¿no? Se van erigiendo diferentes, mutan, y se convierten en diferentes, este, diferentes formas, en las que, se va, se supuestamente se está democratizando la, la información, ¿no? Pero, pero, finalmente, en términos de, de Conacyt, por ejemplo, Conacyt le invierte mucho dinero, a, a, anteriormente, en el gobierno, en los gobiernos anteriores, y a nivel latinoamericano, le daban, se van por el open access, le, crean proyectos como el, en materia de revistas, es el OJC, este, que es el open journals software, que es también de, de open access, también viene el dispays, y algunas otras cosas, ¿no? Conacyt pone sus reglas de operación, y le da apoyo a lo que son, las instituciones, las instituciones, las instituciones crean lo que son, sus repositorios institucionales, y, pues, ya los liberan, y le dan visibilidad, a las publicaciones, que tienen las instituciones, ¿no? Pero, a nivel internacional, finalmente, hay proyectos como el de DOA, que es de, de este, de open access, también de, de, en materia de libros, es decir, pero finalmente, cuando uno entra a ese tipo de proyectos, vemos que uno puede descargar lo que son las bases de datos, y, finalmente, también así hay software, que también es de, de acceso libre, que hace lo que, la cosecha, o sea, uno baja la base de datos, hace la cosecha, de acuerdo a la, a las temáticas, que uno quiera, y hace la, el filtro de, de este, de esos metadatos, que, que ya bajamos, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, en México, está muy en pañales, la, este, esa parte que usted está, justamente, está diciendo, y como estamos en una transición, mi pregunta sería, ¿cuál es su visión, en cuanto a, a ese tipo de proyectos, que están, pues, creando una, una tendencia, a nivel, este, educativo, de, de democratizar la información, ponerla en acceso libre, estaban comentando hace rato, que también, por ejemplo, uno de los filtros, puede ser la IP, nada más puede uno ver los registros, pero no tiene uno acceso, a los textos completos, igual hay, hay acuerdos institucionales, o algo así, ¿no? Pero, pero, ¿cuál es, usted, que, que, cuál es la visión, que usted le da, este, la política, esa política de gobierno, porque ahorita esa parte, ya es muy incierta? Sí, volviendo a este esquema, de tres momentos, la recolección de datos, el análisis de los datos y la generación de algoritmos, aplicaciones que permitan extraer y brindar valor a la población en sus diferentes sectores, yo creo que el sector en el que ustedes están, tendría que invertir, pensar en cómo procesar los insumos que tienen con los papers que ya tienen en Open Access y cómo hacerlos llegar de manera puntual a los diferentes consumidores, lectores, investigadores de temas específicos y problemáticas en particular. Porque me parece que lo que han enseñado las diferentes transiciones tecnológicas es que, como decía Marshall McLuhan, vamos hacia adelante, pero pensamos como en el pasado, es el efecto retrovisor, vamos hacia adelante en el coche, pero vamos viendo en el pasado, porque solamente tenemos el referente del pasado. creo que estamos entrando al ambiente del Open Access, pero seguimos pensando en términos de journals, de journals y de papers, y no estamos entendiendo cómo este nuevo ambiente algorítmico nos demanda otra forma de abordar la cuestión. Sí, claro. Y no solamente en las, limitarnos a difundirlo mejor, o hacerlo llegar mejor, o tener mejores índices, sin entrar a la lógica de los buscadores, ir cada vez más a los buscadores semánticos, y a búsquedas semánticas, y todo esto acompañado de las licencias en regla. Porque aquí la clave, como Richard Stallman, y los creadores del software libre, y del Open Access, un software solo tiene sentido si muchas personas participan, colaborando para enriquecerlo. Y eso es lo que Microsoft no quiso hacer en un principio, y que lo que sí hicieron los predicadores del Open Access. Y eso ha ganado muchísimo, porque ese modelo colaborativo a nivel mundial, enriquece muchísimo las posibilidades de creatividad, frente a una visión monopólica, y eso tendríamos que incentivar en este segundo, en este momento en el que estamos, de transición y de familiarización con los nuevos repositorios, y las nuevas licencias para colaborar. E incentivar que nuestro trabajo no sea solamente de diseminación del conocimiento, sino de propiciar redes de colaboración para creación de un tercer conocimiento. Es decir, tenemos una premisa mayor, una menor, y tendríamos que llegar a una conclusión que sería diferente de los papers que estamos propiciando, o poniendo a disposición de los investigadores. Y ahí es donde se requiere creatividad, trabajo interdisciplinario, generación de aplicaciones, identificación de problemas específicos de los investigadores, y entonces ya nuestro trabajo como bibliotecarios o autores, ya pasa a un segundo nivel, en el que la verdad no estoy seguro que estemos comprendiendo cuál es nuestro papel. Es muy complejo y implica dejar detrás el modelo en el que veníamos y donde nos sentimos muy a gusto. Yo escribo, lo paso al editor, el editor lo hace, quien lo publica la Casa Editorial, la biblioteca ahí está, lo subimos y ya, pero seguimos pensando en el modelo, no quiero decir anterior, porque todavía estamos en transición, como muy bien señaló usted. Y ese es el reto. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diría. Disculpe, una vez más, usted que habla acerca de la información, ¿recomienda usted algún material, o tiene usted material con respecto al manejo de la información para búsquedas específicas, o para este progreso que usted menciona, de lo que sería la información bruta a una búsqueda específica? Muy buena pregunta. En las referencias bibliográficas que hay en el libro, aparecen varias iniciativas, tanto en Open Access o de trabajo colaborativo, como el que hace el proyecto GNU, GNU de Richard Stallman, y tendríamos que ir a como a lo específico, o sea, búsquedas de, o sea, solo de papers, o búsquedas semánticas, o qué tipo de búsquedas, porque, bueno, el mercado de los search engines, de los buscadores, pues está en auge, también muy monopolizado por las grandes compañías, pero ciertamente hay mucha gente trabajando en ese sector. No sé, hay trabajos muy interesantes que vinculan incluso las búsquedas con geolocalización, o sea, búsquedas no solamente semánticas, sino geolocalizadas, pero tendría que pensar en un ejemplo en particular. Por ejemplo, en el ámbito científico, por mencionar algo. Bueno, usted, aparte de este libro, estará manejando otro proyecto para este tema, acerca de manejo de la información específico. Bueno, con mis colegas del Departamento de Tecnologías de la Información, hemos trabajado cosas como, pero más específicamente, procesamiento del lenguaje natural en las ciencias sociales, no tanto buscadores de información, sino que ellos lo que hacen es desarrollar lo que llaman crawlers, para bajar información de internet, o sea, así, a grandes, rasgándolo, como sería la traducción, y el desarrollar crawlers te permitiría tener información muy específica para luego ser procesada con un programa un poco más sencillo. Entonces, sería una combinación entre crawlers y un procesamiento de datos. La verdad es que el tema es fascinante. Nosotros en comunicación trabajamos con diseñadores en visualización de datos, entonces ya también hay programas que permiten hacer esa visualización de datos, como la plataforma Plató, perdón, Tabló, Tabláu, y hay muchas formas de poner a trabajar pequeños buscadores que se pueden hacer a un nivel muy sencillo con plataformas ya existentes, pero depende cómo quieras customizar customizar esa red de programas o de algoritmos para tu investigación. Ok, ya estamos fuera de tiempo. Los invitamos, por favor, a tomar un lunch. Ya se hambre, aquí afuera está el lunch. Y a las dos los invitamos a regresar. Va a ser la presentación.